¡Suscríbete al canal! 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 Chicas, ya llegué Y sí conseguí pollo Y ya voy a desayunar, ya me di un poquito de hambre Bueno, en la mañana tempranito Como a las 7 y media me tomé Este smoothie verde Que le puse espinaca Le puse pepino Ay no, no le puse pepino Con razón lo sentí muy leve Pero es porque no le puse pepino Se me olvidó, pero por lo regular le pongo el pepino Espinacas, acelgas Perejil, apio Y que más Y le pongo Chía Amaranto Avena Y salvado Y ahorita voy a desayunar Pero ya eso ya tiene rato Entonces ya hay que comer y más que ya hice ejercicio Entonces Me choca chicas que el pan bimbo Siempre, ay vean nada más esto Ahí está Me molesta que el pan bimbo Este Venga roto Ay Y por más que los escojo Y los escojo Y los busco Vienen rotos Les voy a enseñar Miren Miren la rebanada como viene Toda rota O sea Si quieres untar Pues ya no puedes Bueno Yo de todas maneras lo tengo que partir Y Aquí voy a comer huevito Dos huevitos Y aquí Mi cafecito Sin azúcar Con aceite de coco Vean esto Díganme si esto Esto que Todo roto el pan Ay Pero bueno Provechito Y chicas pues aquí ando Y ya ni me maquillé Ya no me maquillé chicas Ya este Me puse a hacer otras cosas Y ya no me maquillé Y ya no estoy sudando Jejeje Retirar Antes de usar O lavar No lo había visto Y me estaba dando una comezón Me estaba lastimando la espalda Es del brasier que traigo De estos De estos que se ponen así para De estos De estos Que se ponen este Que son como para hacer ejercicio Que son cómodos Que son los que yo uso Se me olvida que tengo que retirar la cámara Que son de los que yo uso chicuelas Y este Y me estaba lastimando Como no tienen una idea Muchísimo Me vengo para acá porque Ya empecé a estar adolorida Un poco Jejeje De que tenía mucho Que no hacía ejercicio Ya empecé a estar adolorida Y ya me voy a poner a cocinar Ahorita les Les este Les grabo Es fácil Nada más se pone a asar el jitomate Voy a ponerle yo creo que unos 3 jitomates Para que tenga más caldito Este 2 o 3 Más o menos Porque por regular la receta Como a mi me la dieron hace muchos años Era un solo jitomate Lleva chipotle Y lleva la coca cola Pero como le voy a poner Poquita coca cola Porque pues tiene mucho azúcar De hecho no compré coca cola Compré la red cola Entonces este Le voy a poner más jitomatito Para que sea más verdurita Y menos dulce Y no lleva ni papas Ni nada No sé si ponerle unas papitas Ahí cocidas A mi hijo le gustan A mi la verdad La papa así de esa manera No me gusta Y pues yo creo que eso es lo que voy a hacer Chicuelas Ahorita les grabo ¿Sale? Se fría el pollo Se muele todo en la licuadora Y se le pone Que se coza el pollito ahí Alumbre bajita Y eso es todo Y ya tengo arroz hecho Así que no voy a hacer arroz Y tengo unas poquitas verduras ahí ¿Sale? Entonces ¡Ah! Veo! Y miren chicas Y miren chicas Estoy asando aquí Tres jitomatitos Este está un poquito mocho Porque ya tenía Como que se estaba echando a perder Pero no pasa nada Le quité Le quité eso Ya eran La verdad es que me duraron muchísimo Ya eran los últimos que tenía Y no compraba desde cuando Y vean Ajo y cebolla Y vean chicas Aquí ya se está saliendo el pollito Me gusta que queden bien doraditos No se hace mucho ruido Ahí Ahí Y por acá ya tengo todo en la licuadora Solo voy a poner La Coca-Cola Y yo creo que le voy a poner Como Una cuarta parte No, como una tercera parte Ahí yo creo Más o menos Ahí Una tercera parte De Coca-Cola Que viene siendo así Vean Ahí está más o menos Y lo voy a moler Ya le puse el chipotle Le puse dos chipotles Y caldito Del que trae la lata Y siempre sí corté unas papitas Nada más fueron dos chiquitas Nada más para Giacel Porque él es el que le gusta así Con papa Para que no se vea tan pelón Y pues se las voy a poner Miren chicas Ya le puse Lo que molí La Coca-Cola Con todo Entonces ya nada más Que hierva tantito Le pruebo Porque ahorita Pues el pollo está crudo Y la salmonellosis También Ahí está La salmonellosis Entonces Le voy a poner La papita Porque a mi hijo Le gusta bien cocidita Entonces Que se vaya haciendo De una vez Y lo tapamos Con nombre bajita Y eso es todo Miren chicas Ya casi está Unos Tres minutitos Y le apago Queda bien rico Este guiso Chicas Y me vine a sentar Tantito En lo que se termina De cocer El pollo Ay Paso volando Una paloma Y este A descansar Tantito Porque no he parado Desde que me desperté No he parado Entonces ya Ya empiezo A sentir un poquito De dolor En mis piernas De lo que trabajé En la mañana temprano Ya son como Las Tres de la tarde Y ya Este Le falta poquito Al pollo Y En un ratito Más como Y ya me voy a poner A editar Porque ya tengo Dos videos ahí Que me falta Por editar Ya los demás Ya se los subí Chicas Ya estoy Tranquila Ya no les debo nada Ya Sobre todo En los vlogs Que estaba yo Este Atrasada Ya Ya me puse Al corriente Con los vlogs Entonces ya Les subí Creo que tres vlogs Seguiditos Y pues ya Ya me puse Al corriente Y bueno Eso es lo que voy a Ya en la tarde Me apuro a Editar Sale Y Pues aquí estamos No tengo hambre Como me tomé licuado Temprano Y luego me dio hambre Y me comí Mi huevito Y me comí La mitad de una manzana Y el pan tostado Mi café Y no tengo Nada de hambre Chicas Yo creo que en un ratito más Ya me va a dar Entonces Este Pues está bien así No No le he sufrido No le he sufrido Tanto Les platico Les platico Que no le he sufrido Tanto A los primeros días Si como que quería El azúcar Pero ya ahorita Ya como que ya Ya la dejé Ya me estoy acostumbrando A no estar comiendo Con azúcar El café Ya me lo tomo Así simple Y lo que me ha faltado Es tomar Tecito verde No he comprado Se me olvida Voy a la tienda Y no compro El té verde Pero también Tengo ahí Jengibre Porque les quiero Hacer igual Un video De un tecito Que tomo Y ya lo voy a empezar A tomar otra vez Había descansado Tantito Ya lo voy a empezar Y van a ver Que rico Ese tecito Híjole Y me ayuda mucho Para las articulaciones Yo me lo A las dos tomas Del té Me dejan de doler Las articulaciones Y aparte Es muy bueno Para el estómago Para todo Para la garganta Antioxidante Bueno Para el estómago Para todo Les voy a hacer El videito Porque está muy bueno Ese tecito Y aparte Está súper delicioso Ese té Queda muy Muy rico Muy sabroso Entonces Este A ver si se los grabo Mañana A ver si me nada Les grabo el video ¿Sale? Miren chicas Así es como queda El pollito Para la Coca-Cola Anímense Y háganlo Es muy fácil Aprovechito Chicas